Aunque es capaz de ganar decenas de millones en un año de actuar en Las Vegas, de seguir con ciertos multitudinarios y tener detrás una legión de fans, Britney Spears vive atada bajo un régimen de custodia legal que ya va para 14 años. Durante más de una década su tutor ha sido su padre, Jamie Spears, de 67 años, pero tras un grave problema de salud el año pasado, ahora la que controla y administra la vida de la princesa del pop es su manager, Jodie Montgomery. Harta de que otros manejen su vida, su fama y su dinero, la cantante ha acudido a la justicia para que le quiten los grilletes y desde la semana pasada ha comenzado a revisarse su caso después de que un juez del condado de Los Ángeles ordenara el 20 de abril que la custodia temporal debía alargarse hasta el 22 de agosto. Las redes arden con el movimiento Free Britney o Libertad para Britney, que además apoyan estrellas como Miley Cyrus o Cher. En las calles sus acérrimos organizan manifestaciones pidiendo justicia para su ídolo, a quien se la declaró incapacitada tras una grave crisis nerviosa en 2007. Exigen para ella además de Libertad la recuperación de sus derechos individuales y que un abogado la represente en un juicio. También están recogiendo firmas, de momento van 300 mil para llevarlas hasta la Casa Blanca. Para acabarlo de complicar, ahora su madre, Lynn, que se separó de Jamie en 2002, también ha presentado una demanda en la corte para ser incluida en esta tutela con el fin, presumiblemente, de ayudar a su hija. Britney confía en ella y considera que la ayudará a tener más autonomía. Y es que a sus 38 años Britney Spears ha de pedir permiso hasta para coger el auto, salir a tomar una hamburguesa o hacer compras. Tampoco puede votar. Todo lo que publica en redes sociales ha de ser revisado y debe vivir con una asignación semanal de 1.500 dólares, unos 1.400 euros a la semana, que sus tutores pactaron con el tribunal. Su representante es ahora la que maneja el patrimonio de la estrella, que se calcula ascendía en 2017 a unos 250 millones de dólares. La cantante amasó 34 millones de dólares según Forbes. A cambio, la tutora recibió o recibe un sueldo anual de 130 mil dólares, además de otros beneficios. Así es mi gente, y es que pues como que hay algo raro aquí porque muchas personas se están beneficiando de Britney Spears, se están beneficiando de que ella esté bajo esa situación y dirán ustedes, bueno pues, esa cantidad de dinero no me vendría mal a mí a la semana. Sí, para nosotros que somos simples mortales, pero para una estrella del pop como Britney, que ha trabajado tanto, que ha luchado tanto por tener lo que tiene, que no lo pueda disfrutar, realmente a mí me parece que se están pasando con ella totalmente. Desde el inicio de su carrera, la estrella ha vivido en una montaña rusa de altibajos. Forma parte de ese club de niños prodigios que la fama les acaba llevando por un camino de perdición, excesos y drogas. Ya que a los 11 años, la niña de McCombe, Mississippi, hizo su aparición en el Mickey Mouse Club de Disney y, tras pasar por varias series, el despegue sideral le llegó con un video clip donde aparecía vestida de colegiala y con el que se ganó la corona de princesa del pop. Además, con sus cuatro primeros álbumes, vendió 30 millones de discos. Luego vinieron las parejas, las rupturas y los paparazzi. Tras separarse de Justin Timberlake, se casó en Las Vegas con su amigo de la infancia Jason Alexander. La unión solo duró unas 55 horas y un año después, en 2004, volvió a casarse con Kevin Federline, un bailarín de su grupo y el padre de sus dos hijos, Sean Preston de 14 y Jaden James de 3. Bueno, imagínense ustedes tener esta vida turbulenta y decir, bueno, tengo esto, tengo lo otro, tengo todo esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro. Bueno, ¿quién no recuerda todas aquellas fiestas con Paris Hilton, con Lindsay Lohan y bueno, muchas otras en las cuales veíamos los excesos en la vida de Britney Spears? Se convirtió en objeto de la prensa amarilla que ella alimentó con la carnaza de su desordenada vida. Fue portada a su salida de un coche sin ropa interior, vagando descalza por una gasolinera cuando se rapó la melena y persiguiendo a los fotógrafos con paraguas hasta que llegó el colapso mental en 2007. El juguete roto acabó atada a una camilla. Ese año ingresó dos veces a un psiquiátrico y con la orden de un juez de que su padre y un abogado tomaran por ella todas las decisiones personales y financieras, ese mismo año pidió el divorcio de Federline, quien actualmente tiene el 70% de la custodia de sus hijos. Y es que Britney ni siquiera puede decidir cuándo desea o puede compartir tiempo con sus hijos. Muy triste. Pero la estrella resurgió de sus cenizas en la gala de los Billboard del 2016. Ella misma le dijo entonces a la revista People que se encontraba en el mejor momento de su vida y que era más feliz que nunca. Al fin y al cabo había vuelto a trabajar lanzando varios discos, realizando giras mundiales y hasta participando de jurado en el programa de The X Factor sin contar con el espectáculo Piece of Me en Las Vegas. Tres shows de 90 minutos a la semana durante seis semanas intercaladas con otras seis de descanso en los que repasaba 24 éxitos de su carrera. Oigan ustedes, una mujer que está pues en este caso incapacitada mentalmente para poder hacer lo que ella quiera. No puede ni siquiera ir al baño prácticamente la mujer sin que la vean lo que está haciendo. Puede generar tanto dinero. Puede amasar tanta fortuna. Puede hacer giras de conciertos. Puede hacer... Es una máquina de dinero. Es una máquina de dinero y sin embargo no la deja ni siquiera respirar. Aquel mismo año un artículo del The New York Times, la estrella que vive en una jaula de oro, detallaba la nueva y exitosa vida de Britney Spears y pedía hace ya cuatro años que su custodia parental debía ser revisada para devolverle la libertad. Sin embargo el año pasado la angustia por la grave enfermedad de su padre la llevaron a ingresar de nuevo en una clínica de salud mental, lo que volvió a reavivar los fantasmas de su comportamiento errático y sus anteriores problemas con las drogas. Durante estos meses de confinamiento la estrella se ha mantenido callada, aunque reclamando atención, tatuándose el cuerpo con Ina o publicando bailes al ritmo de Rihanna y Billie Eilish. Así es mi gente y es que Britney Spears es una artista que sea como sea necesita mantener la atención de su gente y estar pues ahí en el ojo mediático y si al entrar a sus redes sociales podemos ver que Britney tiene un poco de... no sé, no sé qué pasa realmente con ella. Desearía y me gustaría decir que Britney Spears es la misma de antes pero no porque ninguno de nosotros somos los mismos de hace años pero en este caso sí, la noto perdida, la noto confundida. Cuando se hace esas fotografías o cuando hace esos bailes te preguntas realmente qué está pasando con Britney Spears. Si ustedes saben algo más que yo no sepa... Ah, un detalle muy importante que quiero también manifestar es que en las últimas semanas también todo con todo este lío de Britney Spears pues también su hermana se ha visto incluida. Ustedes saben que ella tiene una hermana que en este caso pues es menor que ella y también fue o tuvo tendencia a ser una estrella infantil. Gracias a la vida, gracias a Dios pues la niña supo mantener un poco el orden a pesar de que salió embarazada muy joven supo mantenerse con los pies en la tierra y al parecer ahora es ella quien va a estar manejando la gran fortuna de Britney Spears. Veremos si Britney está contenta con esto, si ella al final decide que no es la mejor opción, si decide interponer algo porque el problema que tiene Britney es que ella ni siquiera puede tener sus propios abogados que le digan qué hacer o defenderla. O sea, prácticamente ella está atada de manos como si tuviese una camisa de fuerza y en este caso eso es lo que pasa, que eso es lo que hace que sus fans quieran la libertad para ella. Si ustedes están de acuerdo con el movimiento Free Britney, pues ya lo saben, déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan acerca de estos momentos en los que ven a Britney bailar, hacerse estas fotografías donde se veía un poco perdida. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Imagino también que la presión que ella tiene, el encierro en el cual ella vive, el no poder ver a sus hijos, el no poder salir siquiera a comprarse una hamburguesa. Ustedes y yo, si tenemos dinero en algún momento y esto de estar encerrados a veces pues nos dan tiempo de salir, pues nos comemos algo que a nosotros nos gusta. Ella ni siquiera puede hacer eso, entonces en este caso es un poquito complicada la situación para ella. En fin, esta ha sido la información que traía para ustedes acerca de Britney el día de hoy. Si les gustó el contenido, por favor, dale manita arriba y si te gusta también el canal, suscríbete para que no te perdás ninguna notificación abajo en la campanita y así estemos conectados. No olviden seguirme en mis redes sociales como El Mochilero, BCN en Facebook, Twitter e Instagram para que estemos conectados, por favor, y hagamos crecer esta comunidad. Gracias por chequearte este video y por quedarte hasta el final. Un beso, un abrazo y no olviden, por favor, sonreír no solamente en su rostro, sino también en su corazón. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!